Mi nombre es Fernando Anderlich, soy abogado. Un día común en mi vida es levantarme temprano por la mañana, llevar a mis hijos a la escuela, llegar a mi trabajo, ver la agenda del día, contestar correos, reuniones, volver a casa después por la tarde, disfrutar un rato de mi mujer y de mis hijos, si hay algún partido de fútbol verlo por tele, se puede antes dormir una buena copa de vino, música y un buen libro. Ese es un día perfecto. Durante 15 años me dediqué a la actividad privada, administración de empresas, y un día me di cuenta que yo podía aportar algo más. Consulta con mi mujer y con mis hijos, porque implicaba seguramente una transformación y un cambio rotundo de la vida que estábamos llevando adelante. Nosotros alentamos proyectos de transformación personal y comunitaria a través de la educación. Los niños y las niñas que concurren a los centros descubran en la educación la herramienta que tienen para poder transformar la vida. En las zonas de Argentina que cuentan con los índices más altos de pobreza y analfabetismo. El que verdaderamente toma la decisión de ser cooperante es una persona que asume su responsabilidad como ciudadano. Se necesita, me parece en primera instancia, una empatía. Es una persona que se tiene que acercar con respeto. No tomar esto como unas vacaciones, como ir a un lugar extraño, conocer una cultura distinta, sacarnos una foto y nada más. La riqueza en la cooperación tiene que ver cuando se realiza en grupo. Se realiza a través de una organización que brinda una cierta preparación previa y un acompañamiento a todo el proceso que significa ser un cooperante. Esta persona que realiza esa experiencia enriquece la sociedad en la que está viviendo. Esa frase que dice que el norte rico viene a ayudar al sur pobre, me parece que ambos nos ayudamos. Sin la colaboración de los demás es imposible desarrollar una vida. Me dedico a la cooperación porque es la mejor respuesta que puedo brindar yo desde mi lugar a construir un mundo mejor, un mundo más justo, más equitativo. Cooperar es encontrarse, es dialogar y en ese encuentro construir juntos la posibilidad de un mundo mejor, tanto para unos como para otros. que nos ayudará a hacer. La respuesta en la forma de la parte que nos ayudará a cescargarse, una vez que nos ayudará a tener, en nuestra forma de protegerse,